Instantáneas médicas. Información médica de actualidad al instante. Desesperación, ira y depresión, principales manifestaciones de la conducta neurótica. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud OMS, la neurosis es una enfermedad funcional del sistema nervioso que se caracteriza por inestabilidad emocional. Se trata de un trastorno mental sin una paz orgánica demostrable en el cual el paciente puede desarrollar un poder de autoobservación considerable y una sensación adecuada de la realidad. Las manifestaciones clínicas de una persona que padece en neurosis son alto grado de ansiedad generalizada, sentimientos de culpa, síntomas obsesivos compulsivos, hipersensibilidad, fobias, miedos, depresión, incidentes que generan fuerte alteración emocional. El paciente con neurosis puede presentar los siguientes síntomas, dolor de cabeza, sueño alterado, pérdida de las ganas de trabajar, preocupación excesiva, voluntad débil, entre otros. En México, la angustia, desesperación, la depresión, ira, dolor de cabeza, insomnio e intento de suicidio son las principales manifestaciones de la neurosis, que padecen cerca de 15 millones de mexicanos. Así lo señaló el licenciado Pablo César Sánchez García, gerente de la Asociación Civil Neuróticos Anónimos. La conducta puede ser afectada seriamente, aunque es común que se mantenga dentro de los límites socialmente aceptables, pues la personalidad no está desorganizada y se manifiesta en todos los ámbitos, laboral, familiar, escolar. Actualmente la OMS ha cambiado el término neurosis por trastornos, concluyó el licenciado Sánchez García. Se desconoce la causa de los trastornos neurológicos funcionales. Pueden presentarse por un trastorno neurológico o por una reacción al estrés o un traumatismo físico o psicológico. Pero no siempre es así. Los trastornos neurológicos funcionales están relacionados con el modo en el que funciona el cerebro, y no con un daño a la estructura cerebral, como un accidente cerebrovascular, la esclerosis múltiple, una infección o una lesión. El diagnóstico y tratamiento tempranos, especialmente la educación sobre la afección, pueden ayudar en la recuperación. En AsuSalud, el programa de los especialistas, nos damos cuenta cada vez, de manera más evidente, que las funciones mentales están interconectadas con el funcionamiento físico y social y con el estado general de la salud, por lo que les sugerimos adquirir hábitos saludables en lo referente a la alimentación, ejercicio e higiene mental, con la asesoría y apoyo del profesional de la salud. Para más información, visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o nuestra fanpage AsuSaludOficial. AsuSalud, un paso adelante para que usted esté bien informado.